Ni la Secretaría del Medio Ambiente de Jalisco conocía el estudio que el gobierno del estado ocultó durante 10 años y en el cual se confirma la presencia de agentes tóxicos como arsénico, flúor o plomo en niños de las comunidades aledañas al río Santiago. Al respecto, el secretario del Medio Ambiente, Sergio Graf, señaló. Nosotros no hemos ocultado nada. Ese estudio se obtuvo por una solicitud de transparencia que se hizo y estaba archivado desde 2009 y nunca se hizo visible en el pasado, o sea, por lo menos para nosotros. Entonces, a la hora que se buscó con esa definición tan precisa el estudio, se encontró y por supuesto que estamos trabajando ya tomando en cuenta esto. Sin embargo, yo quiero resaltar, nosotros tenemos una mesa de trabajo que hemos establecido con la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Salud para un proyecto de salud ambiental. El estudio canaliza pruebas médicas de sangre, orina e heces a 330 niños de Juanacatlán, El Salto, La Cofradía, Puente Grande, entre otras comunidades. Revela que dependiendo de cada colonia o poblado, entre el 45 y hasta el 90% de los niños tienen niveles tóxicos de químicos en la sangre. El diagnóstico fue elaborado por científicos de la Universidad de San Luis Potosí. Incluso proponía acciones a seguir que finalmente fueron ignoradas porque el documento fue archivado. Yo no conocí ese estudio. Ese estudio estaba seguramente archivado en alguna caja de archivo viejo, pero como se solicitó con el nombre específico y el nombre de sarsediano, seguramente estaba en una caja en los archivos que estaban en ese tema. ¿Y qué implica que entonces ahora ya tengan esa información? No, pues trabajar estrechamente para tomar eso en cuenta y el trabajo que ya venimos realizando con la Secretaría de Salud lo podamos reforzar con la información que está ahí. El estudio tuvo un costo de un millón y medio de pesos, pagados por la Comisión Estatal del Agua en tiempos de Emilio González Márquez. Fue escondido en el sexenio de Aristóteles Sandoval y en el primer año del actual. Su ocultamiento ha sido calificado por activistas como un crimen de Estado, pues esa indolencia perpetuó muertes y enfermedades de los niños durante una década. Con imágenes de Juan González para Señal Informativa, Julio Ríos.